hola qué tal mis cracks sean bienvenidos a viralcito recuerda suscribirte y darle like a este canal después del partido de méxico versus paraguay por la copa oro 2024 con una victoria de las aztecas por 3 a 2 los diferentes medios hablaron mucho de méxico y el día de hoy la prensa de honduras habla sobre que las tres potencias son méxico eeuu y canadá y que los demás están en crecimiento no cabe duda que el fútbol mexicano femenil está alcanzando un nivel muy alto desde hace tiempo si más esperamos los escuchemos de tus catrachos y déjame saber tus inversiones en esta cajita de comentarios y no sabemos cómo selecciones como panamá costa rica el salvador guatemala puerto rico y metida república dominica son selecciones que han venido desarrollándose sabemos que las tres mejores selecciones desde el área son como siempre eeuu méxico y canadá e inclusive eeuu no es potencia solo de la zona sino potencia mundial real pero lo de costa rica que ellas también han ido avanzando con pasos agigantados en el fútbol femenino tienen hasta una liga ya menciona y lo de eeuu potencia mundial y lo de méxico que a mí realmente no me sorprende por la calidad de liga que han formado la liga femenina mx es que la llevan a la par de la liga masculina entonces es que así debe ser o sea hay que darle importancia y es que mire también hay que entender de que ellos tienen el poder económico en la gama de patrocinadores sus instalaciones no es fácil acá nos mencionaba el secretario de la liga nacional y el mismo presidente que yo sé no es fácil primero que tienen que captar recursos que tienen que buscar los auspicios como mantener una labor difícil porque de repente a veces la liga masculina tiene problemas y esto que tiene hay que hay que ir trabajando por medio de la federación de fútbol hay que trabajar arduamente con el fútbol femenino porque a mí me da envidia pero envidia de asana ver cómo costa rica le peleó ayer de tú a tú a canadá canadá tuvo que ir hasta el extra time o al tiempo extra para poder vencer a las canadienses y sabemos que canadá es una potencia